Sobre el campo, la verdad, sobre mi corazón te llevo Córdoba. Muy buenas tardes Andalucía, reciban el mejor saludo desde el nuevo Arcángel de Córdoba. Un estadio, ahí lo ven, absolutamente lleno para ver un partido que queremos que sea histórico. Lo quiere toda la ciudad de Córdoba y todos los cordobesistas porque hoy a eso de las 11 de la noche podemos tener a un quinto equipo andaluz en segunda división. El Córdoba quiere que se viva aquí la misma fiesta que a esta hora se está viviendo en Málaga con el ascenso del Málaga Club de Fútbol de anoche. Y como ejemplo, vean cómo ha llegado el autobús del Córdoba Club de Fútbol al estadio de la Arcángel a eso de las 7, pasaban algunos minutos de las 7 de la tarde, ha sido algo realmente espectacular cómo la afición del Córdoba ha arropado a su equipo en el momento en que éste llegaba a las inmediaciones del nuevo Arcángel de Córdoba. Estamos hablando de una hora en la que hacía un calor no alto, sino severo, rozando los 40 grados, temperatura muy alta durante todas las jornadas en Córdoba que no ha evitado que el cordobesismo se haya echado a la calle desde primera hora. Vas a dar un paseo por una ciudad como Córdoba, que siempre es bella, vengas el día que vengas, para ver cómo está enganada entera con los colores blancos y verdes del Córdoba y cómo está unida por una misma pasión. Para darle viabilidad a ese plan que ha presentado el club al ayuntamiento a 5 años y a partir de ahí pues empezar una nueva etapa en el fútbol profesional porque esta ciudad, esta afición y este equipo se lo merecen. Firmamos ahora mismo, Juan Carlos, que el Córdoba acabe con uno menos, pero en segunda a eso de las 11 de la noche. Eso es lo que pasa. Eso de las 11 y media. Cuidado con el Barça, ve, cuidado, cuidado, cuidado porque ha estado a punto de llegar el primero. Cuidado que todavía esa pelota sigue por ahí, borde del área de meta, la saca de cabeza la defensa cordobesista. Qué miedo, qué susto se ha pasado aquí en el Arcángel porque ha perdonado el Barcelona cuando solo se habían jugado 30 minutos. Todavía no se ha cumplido el primer minuto de partido y fíjense la que ha tenido. El despeje en corto del portero que luego salva con el pie, pero es que posteriormente se rechace, también provoca otra ocasión de gol. No hay fuera de juego, posición correcta y fíjense cómo salva con el pie Carlos Marín al Córdoba. Le está costando mucho llegar arriba con claridad. Entonces el Kuki lo que hace es descolgarse, descolgarse. Cuidado que entra por banda completamente solo Héctor Ford. Cuatro del Barça contra tres del Córdoba. Gol. Le ha pegado Héctor Ford con la derecha. Inapelable la pelota se va al lateral de la red por dentro. Marca el Barcelona B en el Arcángel. Minuto 13 Héctor Ford. Córdoba cero. Barcelona B uno. No pasa nada. Queda todo un mundo. El Córdoba necesitaría, eso sí, marcar. Sí, perdón, Hilde. No, te cuento que la afición del Córdoba ha reaccionado como se esperaba de ella, animando al equipo también. Ha saltado todo el banquillo para pedirle a los compañeros tranquilidad. Queda mucho partido. Ya comentó el propio Iván Ania que esta circunstancia se podría dar y que había que tener la mente fría para no perder precisamente la cabeza. Queda mucho partido. El Córdoba con el empate sube a segundo. Y esto pues es un desajuste en la presión en zona de medios. Ahí pues le permite al Barcelona a través de Héctor Ford atacar el espacio y finalizar de la forma que lo ha hecho. Tenía dos opciones, Juan Carlos, o apoyarse en los tres que le acompañaban porque había superioridad en el ataque del Barça. O culminar él. Y ha tenido tanto espacio que se ha podido permitir el golpear. No te digo que a placer, pero sí con una comodidad tremenda. Un ajuste que no es ajustado, nunca mejor dicho, y hace que el Barça no encuentre muchos huecos al ataque. Ense entra siempre el hombre libre. Decía, se fue al suelo Toril, pedían falta, no pitó nada al árbitro que estaba muy, muy cerca. Muresan, Muresan. A Gilson, dice el árbitro que le falta porque es mejor, aplica la ventaja. ¡Remote, gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡El Córdoba ha marcado de cabeza el Toril! Toril que marcó la ida, Toril que marca la vuelta. El Córdoba hasta ahora de la noche está en segunda división con este empate. ¡Qué golazo de Toril de cabeza! Después del centro, el centro llevaba poesía y el remate de cabeza, excelente, excelentísimo de Toril para empatar el partido. Marca el Córdoba, Córdoba 1, Barça B 0. Séptimo gol del delantero balear del Córdoba, club de fútbol que ha hecho estallar de júbilo al estadio del Arcángel. También al banquillo que han saltado como un resorte, se han abrazado con los compañeros que estaban cerquita del banquillo. Y ahora pues todo el mundo que anima al equipo de Iván Gania porque ha sabido anular esa ventaja inicial del Barcelona Atlético. La afición del Córdoba que cree que es posible, lo más difícil lo ha hecho. Ahora hay que seguir. Va por ti mamá, decía la comiseta del goleador, del goleador de la eliminatoria. Y a los dos goles que ha marcado el Córdoba en este doble enfrentamiento han sido suyos. ¡Qué golazo Juan Carlos de Toril! Tiene que aprovechar el Córdoba este momentazo que tiene ahora, intentar hacerle el segundo porque el Barça realmente no ha comenzado bien la segunda parte. Y eso es más mérito del Córdoba que de mérito del Barça. ¡Sí se puede! Grita al estadio del Arcángel Iván Áñata que también aplaude a los suyos. Contento con lo que está viendo. Está fuerte el Córdoba en este tramo del segundo tiempo, en este primer tramo. Es el único que está llegando con peligro. Es que Juan Carlos Gómez, el Córdoba, no ha permitido al Barça ni oler el balón dentro de su área. Y todo preocupado. Cuidado, cuidado a Dilsson. A Dilsson que se puede marchar de Torfor. A Dilsson que encara. También en apoyo Marc Casado. El centro segundo palo fuera directamente ese balón a la izquierda del marco de Marc Vidal. Y fíjate lo que es el fútbol, los estados emocionales de los jugadores. Que el Córdoba estaba mal. No, lo siguiente, en la primera parte y a raíz del gol el equipo ha resurgido. Del peor momento que ha pasado probablemente en toda la eliminatoria. Y ahora pues lo que hace ese gol ha cambiado al Córdoba la mentalidad. El Barça al contrario decae. Y esto es el fútbol, lo grande de este deporte. Y que es fundamental en los estados emocionales. Qué curioso, Juan Carlos. ¿Por qué insiste el Barça en este tipo en salidas de balón? Ahí está el segundo palo. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol! Insiste el Barça en una salida absurda de balón que ya hace por cuarta o quinta vez. Y esta vez le cuesta muy caro. Toril, el héroe del ascenso. Ahora sí, tercero en la eliminatoria para Toril. Se echa al campo todo el banquillo del Córdoba. Se echa al cielo el grito de toda la afición cordobesista. Córdoba 2, Barça 1, marca Toril. La segunda división se roza ya con la palma de las manos, Juan Carlos Gómez. Esto es lo que hablamos de lo absurdo de muchas veces del fútbol. Totalmente absurdo. Lo acabas de comentar. Mar Vidal ve que Bernal viene encimado por Diarrá y aún así le da la pelota en vez de jugar el largo. Es un error Garrafal por parte del Barça que le cuesta el segundo gol y posiblemente le cueste la eliminatoria. En beneficio del Córdoba. Exacto, la eliminatoria que se le pone muy franca al Córdoba. El estadio del Arcángel, bufandas al aire, celebrando ese gol de Toril. El segundo es sin duda alguna el héroe de esta eliminatoria, el delantero Balear que ha resuelto con una tremenda calidad esa acción. Fruto de una buena presión del Córdoba Club de Fútbol que sabe que si aprieta bien a la defensa del Barcelona tiene mucho grado. Porque uno de los puntos débiles del file de Azulera precisamente está en su defensa. Alegría por todo lo alto. No veas cómo ha saltado el banquillo del Córdoba. Todos los jugadores del banquillo se han ido a abrazar a sus compañeros que estaban en el terreno de juego. Y bueno, ahora sí que se ve con mucho más optimismo. Digo lo mismo, da igual. Este tipo de amonestaciones al Córdoba ahora mismo le dan igual. Cuenta atrás. Diez, nueve, ocho, siete, seis. No va por ese balón el Córdoba. Lo tiene mal. ¡Final! 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 ¡Córdoba! 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 ¡Es de segunda! ¡El Alcanzo está aquí! ¡A fiesta por Pablo Ardo! ¡Allá va! ¡Interlujando protagonistas! Bueno, Iván Gania que se funde con su segundo. Llorando el técnico obetense. Se ha roto. Lo celebra ahora con Kuki y Zarazar. Llega también Draghi Saguden a abrazar al técnico obetense. Del Córdoba Club de Fútbol, uno de los autores, el arquitecto de este ascenso, del retorno al Fútbol Profesional. ¡Vamos! 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 Buenas noches Andalucía. Esta es la imagen de la felicidad, el éxtasis en blanco y verde en el Estadio del Nuevo Arcángel. ¡Vamos!